A ver, un sniper, mira, ahí. Eh, vi uno por ahí. Ahí está, ahí está. Míralo allá, míralo allá. Joder. Mira, estamos en el piso aquí, con una sniper táctica. Hay que darle dos tiros más. Son mamadas. Serán uno, no sé. Es van ahí. Sí. Están tirando. Ya, no, 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 no. Están muy cerca para ser sniper. Mira, yo le decía, eh, si no para acá. No, no sé si acaso. Mira, mira, mira. Vio uno abajo Bruto, ven pa' acá Bruto, ven pa' acá No decía caso Ya, ya no bajaba uno Ahí, eso caso Yo Yo Dime a ver lo que hay Yo también entre tarde, loco, me estoy quedando dormido No me metes Sí, güey Imagina que se puede hacer ¿Y el chulito? ¿No me entrae? No tiró mensaje No, no vi que tiraba mensaje Pero no sé si él va a entrar o no Oh, no, no me enveje Ay, no, 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 no Estoy de perdón Sip rep circle collapse imminent get to safety Ya se fue a jugar Eso era todo Checate este video que te voy a mandar por aca loco Le tiras el chulito loco No Tírale veee Tírale joto Tranquilo Tírale joto Tranquilo Másate la invitación loco Tírale joto Aguanta 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 dejame ¿no? por qué? ¿por qué? yo quiero dar la cuchilla yo quiero dar la cuchilla la cuchilla yo quiero dar la cuchilla y aquí no voy a dejar la llena ¿cuánta regalos de mi mamá? ah sí llegó pidiendo un tráiler que le puse a esta mañana no la van a encontrar estoy 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 ¿Cuántas regalas de mi mamá? ¿Qué es eso de las mamás? ¿Qué es tu regalo? ¿Qué? ¿Quítate la rapa y papá llamó? ¿Pues lávate tus dientes? Lávatelos, no te llevo papá ya Pues lávatelos Las muelas también ¿Cuántas me regalas? Mi mamá necesita un teléfono ¿Qué? 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 No es tuyo, no te vas a tener de mi mamá Claro, eso es tuyo tu dinero, ¿de qué? Compralo Y la guchara de armi Dice, ¿vienes? A ver, es que tú vienes de mucha, dice, pero mi mamá Te va a comer, se va a ser, te va a dar ¿Quieres peine? Dice, ¿y tú eres de nuevo? No, 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 no. Vamos, vamos a tirar un dú, ¿no? ¿Cuál es su ropa? Puedo con las mamelas, wey ¿También? No ¿Y verdad? ¿Esta? Masita, Cholola Masita, Cholola A poco tú eres masita, brother Puro Cholola Tira Contra el conejo, wey No lo tengo Contra el conejo, wey Ah, ¿quién diablos que yo tengo? ¿Pero si tú no eres mi mamá? ¿Y? ¿Tú no eres mi mamá? No, ¿por qué tú no eres mi mamá? No, no lo tengo ¿Tú eres mi mamá? No, ¿no es mi mamá? ¿Pero si no eres mi mamá? No, no es mi mamá ¿Pero si no eres mi mamá? No, no es mi mamá No, no es mi mamá y tu le ayudas a hacer la comida? entonces no le diste su regalo si, mi regalo fue me da la limpiada muaaa muaaa i trust this video was informative if you haven't already no, I don't like that ok, no? if you're doing something to me si 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 ¿Vale? ¿Vale? ¿Es más grosera? Mira, mira, tu grosera ¡Ay Dios! Vamos a ver, loco ¿Vale? ¿Vale? Tranquilo Güey, quiero hacer el resto de las rutinas, güey ¡No mames! ¡No mames! Me voy a quitar el lechero, güey ¿Por qué, güey? Me voy a quitar el lechero, güey ¡Eh! Que haga algo Tú sabes, güey, que yo, 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 yo tengo un problema, güey, cuando todo el mundo con ese puto afán Yo soy de mi esposa, la chingadera, la hermana, yo como que me emputa, güey, como andar de pendejo también en esos días, yo soy así, güey ¿Ves? ¡Vale! 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 Yo estoy afuera, yo estoy afuera, loco. Me reventa el sensor. ¡Diablo! Mira, burlando eso, mira, mira. No mames, güey, yo creo como que yo le vi la... No mames. ¿Tuviste eso, güey? Sí. Yo le vi, yo lo vi, güey, cuando entré, le vi la sombra y yo tenía Brawler, loco. Pero ya cuando vi, yo el puto me estaba... Ya no hay más. 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 Espérate, maricón, que me estoy burlando de este maricón, loco. No, no, pero reviven primero. Entonces, después, yo no sé qué diablos estábamos haciendo, loco. Me mató uno. Y se estaba burlando de mí. José, José, maricón. Y él vino y lo maté. Maricón, burlate, burlate. No, hombre, lo mató uno de dos. No, hombre. Eso es lo peor, mani. ¿Tú viste cómo se estaba burlando de mí? Claro. Tú terminaste burlándose de él. Eso es como peor, loco, todavía. Claro, porque por pendejo te matan. No por otra cosa. No por estarte burlando y se burlan de ti. Ah, no. Yo no encontré una granada. Todavía está una granada. Un peado, no, eh. Tendremos que suicidarnos. Eh, está cabrón, loco. Está cabrón. No lograste a la Rufina, no. Nada, bonito. Nada, nada. Qué peor echarte carrilla, güey. Si tuviera... Como que si pudiera hablar con ella. Le dije, güey, ¿cómo? ¿Cómo pasó el niño de las madres? ¿Qué le regaló el chara? Sí, güey. Así como que si yo fuera de pronto a tu casa a buscar algo. ¿Cómo, cómo pasaría que le regaló el bravo? Pues nada. Con la risita. Yo hasta me estoy imaginando a tu esposa, loco. Tranquilo. Tranquilo. Yo le diré, pero ya mínimo... Mínimo... Ya está viendo el anillo o algo con... Estaban casadas, ¿no? O ya... Ya está ready... Por que le matrimonio, güey. Tu era yo, loco. Yo no pedí por compañía. Fue en Ebay. Sí. Pero no fue por compañía. Esto fue por Ebay que lo pedí. Sí. Pero no fue por compañía que yo les pedí. Luego, ya chiqué. Y a Cardi. Porque está... ¿Eh? Ebay. Sí, Ebay. No. No. no la ves desde ahí no mami mañana voy a agarrar descanso loco no mami espero poder descansar es solo una pieza de hola voy a ir a la siguiente la otra 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 Pues si, mi hijo, yo no soy así de regalar cosas tampoco. Te vas a decir que yo soy raro, por favor. A mí me gusta eso, güey, pero como que siento que soy un seguidor más tonto. Es un reguero de pendejos, güey, que nunca llaman a nadie, nunca llaman a su mamá, güey. Y yo, ah, happy mother, güey, la mejor mamá del mundo, fuck me. Que mis flores, ¿Viene uno, güey? Dos, vienen dos, son tres, cuatro. No mames, te vas a acostumar delante de YouTube. Vi a cuatro, loco. Yo estoy acá adelante, güey. Yo caí adelante. ¿Tiene siguiente, güey? No, no, aquí no. Pero sí, cayeron dos. Casi todos cayeron de la mitad para atrás. ¿Dónde está el güey? Aquí, ¿sabes de dónde? Agarré un Swiss fighter que había allá abajo, loco. André Boca Chica, segundo piso. Relocaciones o indicaciones, safe zone as advised. ¿De dónde? ¿De dónde? No, André nada. Ahí, en segundo piso, André Boca Chica. Aquí, ahí estaba aquí aquí. Si necesita ayuda. ¡ keer, keer, keer! ¡F Beast rushing i-fase! ¡K энергия! Hey, hey, hey. Acá loco, están ahí. ¿Dónde está el maricón? Voy pa' André Boca Chica. ¿De dónde? Qué bué. ¿Y ahora se maricón fuerte? Hay otro, ¿eh? Va a dar, va a dar, va a dar ¡Buena! Tienen que quedar, ¿no? No creo, loco Después de una vez, sí ¡Puñetas! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije que atrás! Sí, sí, yo quería venir solo Yo te lo dije que había gente, maricón Ya cuando lo vi Mierda, mano mala mía Te lo dije porque yo no escuché tiros de aquellos, maricón Sí, yo escuché, loco Sí, yo venía de lo más chilen, güey, y dije No lo dudo que esté un hijo de su puta madre ahí Cuando ya me regrese, güey Tenía una puta speedfire, güey, sin recargarlo, güey Cuando ya quise cambiar, nada, ya No, 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 no ¿Quién era este? ¡No estás, wey! ¡No está! ¡No está! Diablo de la montaña Tiene un palma en lo que se conecta la gente ¿Tú crees que ya te van a conectar hoy, loco? ¿Danido o tú van a conectar? ¿Tú crees que ya te 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 van a conectar? ¿Ahora? ¿Tú me entiendes? ¿Eso sí? ¿Por qué es como tú dices? ¿Cómo tú le vas a dar? ¿Nomás un día y los demás días te valgan madres? Es una madre Eso si Oye wey chocate en el facebook wey Todo el mundo ah que mi madre Que le dio tan sabor Y una foto Pues wey Esto que se la verga Pero otro puto dia no la publico Si asi son de porcent No 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 mames, con la pistolita es mejor no apuntar, loco No mames Con la pistolita es mejor hasta no apuntar Yo como que le doy más Yo tengo que apuntar, loco Si está cerca yo creo que está mejor, sin apuntar, loco Porque él tiene como un cuadrito, como en dirección de... Donde está el... Tienes balas en cuenta, loco Sí Dame Mira, 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 este no lo voy a apuntar Pero ahí no me tipo de tiro Oye, esta mera si duró, loco Si, en el waiting No me voy a chifrar de su puta madre ¿Se fue el mercado? Es una maldita, loco No se me diga 4-3, estamos en la estación, la misión de misión es ir. ¡Ah, ya, güey! Mami, si van a caer un... quedan 30, güey. No todos van a caer ahí. Van a caer mucho, pero no todos. Vamos. No sé. Mucha gente que va a patrón. Aunque... dos equipos más de nosotros, güey. ¿Eh? Nosotros y dos equipos más, la fuerza. Sí, más seguro. Y ahora todavía no caigo, ya están matando gente y ya... No, no. 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 No, güey, ¿no? Cuál es la que dice. Ahí anda. Quieres un level 3, güey? Está aquí, güey. No. Quieres un level 3, mandalo. Sí, sí, sí. Sí. Adiós. Mira que hay un nivel 2 Estos pueden ser usados Ahí donde dejaste el nivel 3 No seas pendejo, ya tu tenias un 2 Yo no lo vi Si, por eso te digo, yo tenia un 2 No, ok, mirame una aca Uy esa mamá Mira porque tu veas loco cuando Esta para ti, esta para ti Si Spawn pudiera llevarse Llevarse 2, 3 Loco, nada a pensar Ni lo dijeras Tu no has visto que Que yo encuentro una caja y yo no mas Agarro una, una táctica, a veces ni las agarro Las tácticas Aunque yo pudiera porque tu ves Para completar mis armas y ni así Si, si Si, si Si, si Si, si Si tu ves una Una Oh shit, es la fucking RCI La RCI es buena, loco Yo no se donde diablo la de Gemini Creo que adelante Me voy a llevar la caja Me voy a llevar la caja Tu coisiste una RCI No Ja No te voy Te voy a caer lejado por ahí Esa mierda On muy lejos no? No, tanfa Si Su puta madre Voy a coger una puta Si va a ser una mira por cuatro wey Habia una por tres ahí en la caja loco Oye De nada la dejé ahí en la caja wey Agarro la tanca auch Pues ¿K Gastos Máin Ah Ya Ya, yo no quiero buscar Hay un Sniper Scope aquí ¿Quieres el Sniper Scope o una por cuatro huevos? Es que estoy buscando mi puta arcilla y no lo encontré nunca No, Sniper Scope, no me compro que yo tengo Tenemos... ¿Quieres el Sniper Scope? No, no lo voy a usar ¡Puta madre! ¿Dónde está la NG? Nunca la corte No se lo puedo decir que no la corte No, yo creo que ya vámonos No encontré nunca la puta arcilla ahí lo... Me gusta, déjame correr, déjame jugar con la suave V эпínamo Déjame tirarles pinches a vos Ya, loco, viola si es loco Voy a ver si hay gente en la montaña Vamos a ver Eeeeh no estoy stopper Mira ahí estaba una por cuatro Diablo Acaba con trauma Vamos que dentro Ay hijo de su puta madre Mamé Hay gente aquí wey Había? Hay gente, hay gente, hay gente wey Hay gente wey Hay gente wey Vamos a tirarle una granada wey Ay hijo de su puta madre Espérate wey Diablo Se tiene cateado Vámonos wey Vámonos por acá wey Vámonos por acá wey Tranquilo El va a salir de ahí 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 Ente wey quiera quedan treinta Creo que eran dos, güey ¿Tú crees que era uno? Yo rompieron el sensor, no sé lo Si lo que no quieres podemos catear, tú quieres ¿Tú sabes qué, Manning? Dime Si somos buenos, somos buenos, sí Si nos mata, que nos mata, loco ¿Quiere ir? Tienes plaquitas, güey Tengo otro sensor, tú quieres ¿Dónde están? ¿Uno, no? Dos No sé, toma planetas Gracias, güey Tiene, güey Está lleno Tiene, güey, tiene No te dejes de matar Está topadísimo, güey Se fue A su puta madre Dispárale, güey Dispárale como burlando Y no se está viendo, güey Se fue, güey Se fue, güey, él vio Está detrás, está detrás de nosotros Pero mira ya Diablo No mames Ni que a los dos nos llevó Eso es mentira Eso es mentira, loco ¿De dónde diablo cayó ese mamahuevo, loco? No sé, loco El tigre cayó del techo, loco ¿Tú te saliste, Charo? No, yo estoy viendo ¿Lo quieres ver, mani? Loco, pero él nos llevó a los dos con una granada Eso es mentira, loco Vamos a ver, loco Si fue cosa Maringia va a 13 ¿Qué? No Diablo 13, ese maricón ¿Tú sabes por qué no ha salido, loco? Porque él está low, gran Ese maricón Desde que bajó Yo sabía que lo íbamos a asesorar Pero el maricón Puso una vaina de humo, loco Ya, a ver Míralo, míralo, míralo Y de dónde Él ya Míralo, míralo, míralo Ahí, 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 ahí Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Pero vi como nervioso Oh, mira, mira Esto fue lo que hizo Oh Creo que hubiera una llevada Pero no lujó muy bien ahí, ¿no? Oíste Va a tener que verlo, loco La verdad que sí Mira, Maringia Hay cinco agentes que lo están viendo No va, comadad Oh, oh Sí, eso fue lo que hizo Por eso que yo lo Por eso que yo lo vi A ese cing a su madre Cayendo como del cielo Como si estuviera cayendo Yo también lo vi así, loco Digo, diablo, ¿dónde fue? Yo miro la pica Mani, cuando tú le ves a una gente La pistola esa, loco Con esos piquitos Es que el tigre es duro Sí No, ya ¿Cuánto tú crees que se lleve, loco? No sé, pero ese maricón Es pura Escucho ruido por ahí Era él, ¿no? ¿Con cuesta, Juan? ¿Con la SDM? Sí, no, una SDM y una Speedfire ¿Coño? Circle Collapse Eminent Get to Safety Creo que tiene mucho grapo No, esto Coño, no campea, loco No, está yendo No, está yendo Vamos a ver qué es loco Bueno, y no hay que verlo, mani Porque son 14 charos que se llevaba Son nuevos, loco ¿Me entiendes? Sí No, y lo bonito es que yo creo que yo estoy grabando esta mierda, loco Mierda ¿Está bien? Mira, es un loco, se va a apuntar los tiros No, y ni mira No mira para los derechos No mira, ni nada No, se puso Dead Silent Por eso fue que nos cateó también, loco Mira, ya lo dio ¿Qué te voy a hacer ahora? Tú ves Él no se quedó donde él estaba Tú ves, mani Es una vaina que nosotros tenemos que aprender a veces Nosotros nos quedamos en el espacio abierto Mira donde él se puso Dónde se puede poner, ¿me entiendes? Aproximando ahora Se puso High Ground, loco ¿Tú viste? High Ground ¿Tú viste? Sí, sí, sí Si somos tú y yo Ahí a lo fuck No, es que nos quedamos ahí Lo vio, lo vio Ah, pero mira tú ves Ahí se esconde, mira Pero mira, tú viste Ahí tiene Ahí tiene como esconderse, mani ¿Entiendes? Porque nada más se va para atrás Mierda ¿Cómo fue que él se curó Y se arregló el chaleco Y se arregló el chaleco De la misma vez, loco ¡Oh! Sí, así fue Eso fue lo que hizo Pero el problema es, Charo Que yo ni siquiera escuché El maldito grapple Y tú sabes que el grapple Se escucha a millón Sí, pero que no Si tú tienes Dentside No se va a escuchar Ese agarró cajitas, loco Para ponérselas ¿Qué plaquitas? No, cajas Cajas verdes Es un loco Es un loco Mira, mira, mira Granada, granada ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo que libera con él? ¡Cuyo! ¡Quince! No, man Gracias Qué bueno que nos quedamos Por lo menos viendo Vale la pena ¡Ay! ¡Ay! ¿Ves como que veo Una gente brincando? ¿Cómo por ahí? Por eso fue que no lo he escuchado Los grapos, loco Esa mierda brinca 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 alto Lo brinca alto Y lo manda lejos Loco Esa mierda Por eso fue que nos Oh, shit Mira, man Si esta gente lo están viendo Loco Mira, mira, mira Toma, puto Y va pa' allá Y va pa' allá Ah, agarraron su motino El otro El otro mató a su compañero ¡Mierda! ¡Diablo, loco! Eso es una mierda, loco Pero él mató a su compañero No, loco Eso no cuenta La verdad que sí Ahí sí lo cuenta Eso no cuenta, loco Eso no cuenta Mira, nueve Ocho gente lo estaban viendo Nueve gente lo estaban viendo, loco Mierda, vámonos, loco Dios, el tipo ¿Cómo se llamaba el tipo? Qué sé yo Un duro, loco, oíte ¡Loco! 16, loco 16 se llevó Ya, pero loco Qué tigre más duro, loco, oíte Sí, sí Qué tipo más duro, güey No podemos decir que es trampa ¡Sie! No podemos decir que nos agarró campeando Mierda, loco Con un truco nuevo, oíte, manín Sí Yo lo voy a tratar de una vez, papá Yo no sé tú No, a veces que tengamos grapo Pero como no entró nadie, manín No, te estoy diciendo que no entró nadie Déjame ver si también está grabándolo Déjame ver si también está grabándolo Yo creo que sí, ¿eh? Coño, con razón Yo loco, ese mamá Vino de arriba Yo lo vi Como que el tigre Cayó Sí, está grabando esta mierda Shit Oye, no podemos negar que el tigre es duro, ¿eh? El tigre es duro, manín Vete de eso Espérate, espérate, espérate Como, Omar tiene un agente ahí, loco Bueno, vamos a ver si quieren entrar Te invito a abro, marido Yo No, dime Oh, no, me invito Pues yo lo vi que él tenía dos Por eso yo lo invité Pero él tiene tres Conmigo eran cuatro Que se vea pa'l carajo Vamos, loco Dame decirle Lo que vas a ir pa'l chapa Decirle Dile Dime si él tiene gente Bien hecho Bien hecho Dime si él tiene gente Y ya se vea pa'l chapa Y ya se vea pa'l carajo Fue Dime si ME Fue Dime si él tiene gente Claro, yo me metí en el party y decía que él tenía un agente, le dije, ah, déjame invitar a este maricón, a ver si quieren un en el último 4. Loco, ese maricón se pasó, vi. Sí, loco. Oye, lo mataron fue por la moto, pero si no, no lo hubieran matado, estoy seguro. Sí, sí, ese tipo no daba, así a la cañón, así de meterlo, no. Por lo menos no llevamos al que nos estaba tirando de la gasolinera. Oye, yo me siento pendejo, loco, nosotros llevando a los unos y él se llevó a 14, no mames. Sí. Oye, eso sí, no, olvídate, olvídate de eso, manito, yo, no me da pena decir, nos llevamos uno, nada más. Sí, 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 la verdad que sí. Yo me imagino al tipo, este tipo que nos mató así, en una reunión de amigos, y nosotros dos ahí de infiltrados. Ah, yo juego de los otros. Tú ves, loco, todo lo que estaba moviéndolo, loco, hasta nadie, yo, o sea, todo el mundo, yo me imagino que ya, que lo mataran así, como con la motora, ¿me entiendes? Sí. Se mamó, se mamó el tipo. Un pendejo, loco. Ya les voy a mandar ese, ese, ese video a estos tigres, que lo vean de tal, de tal minuto. Pa' que, pa' que se den una idea, como es el asunto. Oye, esa mamada. ¿Qué fue? No, güey, yo lo tiré, güey, y nunca me puse, ni me puse en el party contigo, que pendejo. Que idiota. Yo estoy pensando que voy contigo. Bebe. Un cubo. Oye, esa bebe. No hay flores para la ruina. ¿Sabes que, que mi, mi patrona le, le mandó un ramito de flores a mi señora? No mames. Ajá. La socia. Nah, tampoco. Pero, me, llegaron, como llegaron muchas, o sea, muchas, este, muchas flores, me dijo, mi señor, ni que, toma. Y digo, yo, ¿para qué? No, dice, dá, dáselas a, dáselas a tu mujer, diré que, es un regalo. Ya, ok. ¡Tira, tira, tira! ¡Coño! Vete a magoé. Te estás privado, marco. ¡Ah! Ya, lo, el tipo se pasó, loco, se pasó pasado. Dice, mamá. Cuando tú ves que yo me quedo viendo un agente, es de verdad, porque es duro, loco. Tú sabes que, es plata, loco. Mire, mire, eso, mira, la que aprendimos. Tú, yo no, tú no sabes eso ni yo tampoco. Esto, pero, en realidad, no. Como para irse, tú sabes, como cuando tú quieres desgaritar. Si tienes grapo, estaría heavy, pero, o sea, hay veces que ni grapo aparecen. Maricón, ¿tú sabes dónde teníamos que practicarlo? En heavy meros, loco. No creo, loco, que sea, sea heavy ahí. Pero por lo menos para, para practicar cómo uno se va. Yo, yo creo que sería mejor en, en esta mierda, en... En este. No, 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 no. En el que atrás. No, en el que sigue de... de heavy meros. ¿Happersuit? ¡Happersuit! No creo. Recuérdate que en heavy meros te los dan, te los dan un limer, maricón. Oh, shit, sí, ¿verdad? No me acordaba yo. Y más que brincas, maricón. Eso tú pones y cuando estés en el aire te empujas. Pum, pum, pum. No se mamó ese tipo, loco, la verdad. Se mamó, se mamó, mamá. No se mamó ese tipo. Vivis, dale juguetes. Pero tú viste, Charo, que cuando él vio a las dos gentes, que como que no tenía nada en que cubrirse, el tipo se hizo para la izquierda y se metió en las rocas, cuando no los vio, se subió y se quedó así como en la lomita. Y le estaba viendo y cuando le estaban tirando, vaqueaba para atrás. Todo eso es truco, loco. A veces uno no los hace, maricón, ¿me entiendes? Sí. Tres de venta. No está bien, loco. Eh? No, pa' cayer. Sí, güey. ¿Qué lojaldas le regaló a la civila, güey? Eh? ¿Qué le regaló a lojaldas le recibí? Creo que nada, güey. No hay chamba. ¿No hay chamba? No, no hay chamba No creo que haya venido nadie, loco no vio a nadie Ah, caí en el agua, que pendejada Si, el tipo se mamo eh Si, la verdad que si Si, el tigre como puso su su granada ahí su bomba de humo ahí tranquilo, nos mareó alentó su su puta mierda en esa wey Páquete, nos mata los dos Bien, bien, bien Se mamo Un ori, se me lleve a uno Y el, se me llevo a catarse No mames Si, a huevo El palo no? Es una pendejada eh El, el hachazo, hasta con, con level 3 te mata, ¿verdad? Si wey No Tuvido Ya no No, no No, no No Pasó No 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 No, 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 no. No lo puedes invitar para el chat. El chat está abierto, puede entrar. Ya, si, si. Claro, cuando salgamos de aquí, dame dos grapas, loco, porque vamos a experimentar. En el mismo árbol que él lo mató ahí. No, no. ¿Dónde están los grapos? Aquí están. Cogle ahí. Vámonos, loco. Podemos lutear aquí si tú quieres, ¿no? Sí, yo creo, sí. No, claro. No, no. Pasa de verga el memelas. Sí, sí. No, güey. Yo, loco, pero ese tipo está bien entrenado porque nada más como que mira un chin y fuiquiti, ya sabe. Sí. Es que era un youtubero, yo me imagino, loco. Él era un G, él era un G. No, loco, yo creo que G le queda corto, papá. Oíte. Va a ser. Yo. Que lo que es, loco. Que lo que es, manito. Desde que terminemos esta vaina, loco, güey. Yo, bro. Nosotros nos mató un tipo. ¿Cómo se estás viendo por YouTube? ¿Lo viste al tipo que no...? Eh, imagínate. Yo, bro. Hubo un tipo, loco, que... Hubo un tipo que no mató, loco, like. Oye, loco. El tipo cayó del cielo, loco. Me imagino que fue de este árbol, loco. Me imagino. Yo me imagino que fue de este árbol, loco. Me imagino. De por acá arriba, de por allá arriba. El tiro logró por ahí. Sí. Guau, bro. The niggas nice, bro. So, yo voy a decir seis, loco. En... Aquí, no, mani. Aquí. Eh? Vamos a hacer aquí. Aquí. Aquí, Alan. Qué bien. Qué sé yo. ¿Pero dónde viene? ¿O de ahí? No. No. ¿Tú viste? Ahí está el detalle. No, sí. ¿Tú lo hiciste? Sí. ¿Cómo así? ¿Cómo un juego? Oh, que vaya para abajo. Pero... Ya lo hice. Ya, ya. Oh, para que tenga más, 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 este... Más caída. No, güey. Espérate, espérate. No, güey. Bájalo, 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 bájalo. Madre, pero se va a caer ahí también. Como aquí, ¿verdad allí? ¿Pero para qué bajas eso de ahí? Oye, niño. No. No, mira, mira. ¿Tú viste? Eh, no, no, y... I just didn't get it. Me echaron nota ahí, si me lo canta. What the fuck is he doing? Te mataste, Roto. Yeah. ¿Por qué? Esta mierda, loco, ¿no voló? Sí, vuela, mira. Pero a ti te lo hizo diferente. A mí me hace a sí mismo. Y no... ¿Tú le hiciste algo diferente o no? No. ¿Cómo? Be advised. ¿Qué tal lo ha expectado? Relocate a safe zone. ¿Qué tal? Chalo lo hizo de una vez, sí. ¿Dónde estás jugando? ¿Acatraves? ¿Gi o qué? pero te quiero jugar para tratar loco calentó un poquito de algo no me gustó como matarme a ti por loco oye nosotros estábamos un tipo no mató el allí el tipo cayó así del cielo y yo lo empecé a tirar y el tipo tiene una bomba de humo y nosotros andamos buscando lo que cuando lo vimos el tipo no estaba calentando una granada o yo no quedamos viéndolo bro el tipo llevaba como 11 cuando nosotros empezamos a verlo el tipo se llevó 16 loco by himself oye no tenía ni un espectador oye no tenía ni un espectador y se quedaron ahí como 10 viéndolo si te tenía como ocho nueve gente con nosotros viéndolo pero you know that you're nice when nine people are really watching you bro el fue y mató a uno y fue rematarlos y lo revivían y el tipo lo mató con un speed fire y uno en una motora lo le run over him yep but there was no other way that he was going to be killed by that buscó el teléfono del gordo donde pero lo echó a ningún tiene 12% ya me la toma más si quieres no está el cargador es que con este cargado no 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 carga rápido este no este del gordo el otro cargador yo no sé dónde está tú pero aquí hay una abre una ventana no está haciendo calor abre una ventana no no Mira, si quieres, ponte estos, y en lo que estás hablando, en lo que está cargando, tú estás hablando por acá. Ponte atrás así, cuelga atrás así como yo me loco. Yoji, ¿tú crees que yo voy a ver futbolete de año? No, no, no. I don't know, man. I hope so. I hope probably not like a lot of fans. Even no fans. Pero llame a tu mamá. They should do f***ing futbol, bro. They got the money to test everyone and be sure who's positive and who's not, right? I don't care if there's no fans, bro. No, no, yo, yo estoy cargando, pero esta vez lo agarró. Llegó gente, señores. Llegó, en donde? En la parte atrás donde hay chico. Lleva uno La isla No sé los que están tirando ¿Quién está tirando los misiles? ¿Quién está tirando los misiles? ¿Quién está tirando los misiles? Ya, ya maté ¿Quién está tirando los misiles? ¿Me dijo? ¿Estas tirando los misiles? ¿Estas tirando los misiles o no? Ok Bien, yo voy a dar Bien, yo voy a dar Estoy aquí ¡ decreased! ¿Qué es eso? Ya tienes Estos pueden ser usados Yo te lo vivo Just back me up El tipo va a caer seguro Míralos aquí ¿En dónde? El 42 casi El 3% Mierda Mateo uno aqui Mierda Cállate al que me mató Se te fue Tengo gente aquí a mi izquierda Va a matear a los dos estúpidos Tengo otro, tengo otro Otro, otro hermano Diablo, coño, se me descargó la maldita speedfire Aquí mismo, hay uno solo, loco Once on the floor ¿Dónde estábamos? Diablo, esa maldita speedfire Si gata la bala rápido Bien, hay otro Bien, bien, bien Yo no he matado ni uno, loco No he matado ahora, ¿dónde vamos a caer? La ruta, porque ya hay para allá, ¿no? Yeah ¿Quién cayó conmigo? Oh, Charo Pero no hay ni pistola, loco Vamos para la casa, loco, ¿por qué? No hay otra, porque no tenemos loot Hay gente, loco, hay pila de gente, manito Ni gente, loco Ajá, abajo No, ya, imagínate El saliendo, loco Míralo ahí El, el, el está adentro, el está adentro Yo lo vi Salió, 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 salió Mira, mira Puta madre Mimo huevo Van a venir su guard mate Si, si, si Mi Dios viene Espera, tenemos detrás del circulo Al huevo Están arriba de nosotros, loco Míralo ahí Nada, me bajan, me bajan, me bajan De la ruta de nosotros, arriba ahí donde estoy yo, en la escalera Mierda Ahí tiene cuenta Cacho, loco Yo no me llevé a uno, loco Hacemos mejor en esta, tranquilo Loco, si ese tigre era duro en el regular, imagínate en Alcatraz Una bestia, loco Papá, pero tú no has visto a la bonita jugando, jugando Alcatraz, papá Que no No, pero este tipo como quiera, yo creo que este tipo es más duro, loco No sé, la verdad que sí Aunque Oh, yo lo voy a buscar Está en la repetición del video Lo voy a dar el video para atrás cuando terminemos Oh, he was nice Tú deberías mandarle el video allí El tipo Wow Y lo estaba viendo ahorita el video So, de ahí puede regresar también Si no, yo te lo mando, Gis ¿A qué es? It was good, bro It was good Yo No No No, fue, ufff De adelántalo como unos 10 No, menos Como unos 7 minutos Fue el penúltimo juego, ¿verdad? Si Empezando el El Ya no O Cuando terminemos, yo te lo voy a, yo te lo voy a otro lado Ya Yo te lo voy a mandar Cuando te lo voy a Oye, esa tipa, la, la, la bonita Esa, esa también es dura jugándolo Yo, has visto en el play, Gis Monira, Gaiman She's fucking nice, bro ¿Tú crees que pone a su da allí? Bonita Sí, con la No, pero no, pero se lo come De la fucking bonita She's, she's like Sí, se lo come No es por nadie Tú eres bueno y todo Pero te come O sea, tarda para devorarte, pero te come Mais Coño, yo creo que sí Se atreve, bonita Me gustaría verlo tú Sí, pero no creo que lo hagas, loco A... a menos que te mande uno un mensaje privado Oye, tú, te... tu... te... te... te pondría a ser un juego privado con una mamita Ok, no había gente C***, pero no pude ver Gente no No, 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 no SITREP, potencial collapse detected Relocation to indicate its safe zone as advised No, no, no Lootearon todavía Si, a poco, si Ahí tengo, loco Necesito Tengo alguien que hierra Revive durísimo, loco Tienes dos, loco Tienes dos Vamos, vamos ¿Puedo hablar a esta? Mierda, lo pasé Veo uno ahí Ese ya no revive Bueno, tal vez sí Defendiendo Eh, 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 hay uno con la red Yo lo metí, yo lo metí Diablo, hay uno, hay uno Eh, 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 hay otra, hay otra, hay otra, hay otra Eh, tiran, 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 gran, tiran, gran Se fue, se fue Fue, se fue, creo, creo que se fue Yo estoy a, yo estoy a lado largo Eh, el tipo aquí mismo Ya lo sé, eso es un mamá guapo. Cuidado, me quedé sin bada, loco. Curitas, ¿será? Curitas, curitas. ¿Se fue de una vez este equipo? Sí, creo que sí. Vamos a ver a la Reagan. Señores, ¿no dejan curitas? Yo te doy, yo te doy. Encontré uno, déjame ver. Y déjame un pan más, loco, sí. Ven, ven pa' acá, ven pa' acá. Yo no tengo muchas, pero te lo voy a dar. Toma, toma. Esto podría ser útil. Tengo que salir a la Reagan, loco, sí. Y se fue el equipo entero, loco, sí. Lo limpiamos. No, tú mamá está hablando por teléfono acá. Pues sale el hueco un ratito. Tú, papá. Espérate, maricón, pero. Pero espérate allí, maricón. Pero como quiera, espérate. Pero no tiene una oscuridad de la blanca, claro. Sí, yo te estaba dando, pero tú la dejaste. Ven, 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 ven para acá abajo. Espérate allí. Ok. Vamos, maricón. Espérate, maricón, ya está ahí arriba. Vamos. Ven. Así que, winners follow me. Ah. Iset. Voy a echarle para los dos. Está bien. ¡Ey! Me cayeron aquí en el 323. El 323. Pero allí está abajo. No hay de para atrás. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Abajo, ¿de dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo no sé, como del 257 lo escuché, me cuenta loco Si, si, yo también escuché Están queriendo subir loco Eh, cayeron aquí arriba, cayeron aquí arriba Ya lo vi Espérate, tengo el arriesgo loco, espérate Ya Se la tomai Ponker venía a matarme con el charo Ey, 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 ey ¿Dónde? Y ese tenía chipete, loco Ah, Danilo, ¿puedo decir a Danilo o loco? Cayeron, ah no, 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 no Cayeron cerca, loco Esa barricada, ¿quién es? Mía, 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 yo la puse Ya la exem громa ¿Dónde está? Ahí estaba, en el techo, loco Si van a venir, van a venir por esa caja. Toma, sigue looteando, maricón. Eres el último del equipo. Te oí. ¿Dónde está? Ah, esto es. Yo no sé cuál es la oficina. ¿Qué razón está la oficina? ¡Diablo! Tiene la que frisa, está arriba. ¡Diablo! No, atrás de mí, loco. ¡Mira, mira, este maricón! Hay otro ahí. Tenemos que quedarnos allá arriba, loco. Nosotros estábamos tranquilitos, bro. Esperando. No, el Charo bajó conmigo. Yo bajé con él. Porque atrás también teníamos uno. Cuando bajó el roto, había uno que iba entrando por donde... Entró donde la oficina. Y había otro del otro lado por donde los zombis. Yo lo maté a ese. Sí. Ya puede... Mataron a Charo, yo lo rematé y ahí vino otro maricón. Pero, loco. A ver si no hay nadie. Ah, ahorita no. No se ha metido ahorita nadie. Qué raro, eh. Están mentejando a Dios de las Madres. No se ha metido. Ah, qué raro, no se acaba. Uribe. Unяс de las Madres. No se haya un buen camino, yo lo he pedido. Uribe. La de las Madres. La de las Madres. Es que hay un buen camino. Es que tengan un camino para conmigo. La de las Madres. Es que hay que mantenganse la mano. ¡Verdad! La de las Madres. Es que hay que dejar que celebrity, Es que hay que tener un camino... Vamos a cada uno de los que ha dicho el aumento. Mazes que tengo que tener un camino. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Vamos al techo, allí? ¡Vamos al techo! ¿Dónde? Vale, 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 vale... ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! ¿Quién está tirando? No sé Escucho como alguien empujando ¡Diablo! Dice que me mató Un tipo aquí... ¡Diablo! ¡Está dado! ¡Está dado! Gracias, loco Vamos, vamos, vamos Vamos, a ver si tiene el culito ese mal Gracias, mané Oh, necesito f***ing bolos, bro Vamos a quedar aquí en el techo ¡Ey! Ya cayeron, cayeron para allá, para el lado fino, loco Oh, no te vayas, ¿no? Sí, para allá, para donde tú te fuiste, va uno Torre, ¿quién es? Vamos, vamos, vamos Vamos para arriba el rato, vamos para arriba Ok, vamos, no te meto el tío Esta barrera es mía, loco No, 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 tu mamá está hablando por teléfono Ese no es, ese no es ¿Cómo? ¿Cómo? Tira el teléfono Conecte a este Tira, se tiró, se tiró para acá Tira, ayuda a la conducción Voy a pararlo Abajo, abajo de ti hay gente Se fue uno huyendo, cayeron Sí, pero aquí me dié durísimo Un tipo, loco, ¿no? Qué sé yo, loco ¡Ey! No sé, pero sí, está ahí Una mujer, una mujer, una mujer Espérate, espérate, espérate Hay una mujer, hay una mujer Diablo, he matado uno, falta otro Ahí, son dos, son dos, son dos, son dos Buena, buena, aún no estaba dado Buena, buena Otro más, cuñazo Diablo, tú viste, loco Diablo, tú mamá huevo, men Bien, buuuu Bien, bien, bien Vamos a coger mi cole Yo también voy para allá Tres, dos, uno Pero tú no viste, G El tipo tiene gente enfrente, G El tipo tiene gente enfrente Yo voy a lutear mi vaina, eso no Yo Yo, yo Ese era mío Yo tengo una cola Pero yo estoy adentro ¿Dónde está? Coño, pero ¿dónde iría a lutar mi bulto? ¿Qué no es eso? Pero mi bulto yo no lo encuentro ni Yo, yo no encuentro mi speedfire, loco Mierda O tal vez me lutearon Eh, los tigres ¿La speedfire, compadre la dinamía? Mira, aquí hay una corda, loco ¿Dónde está? ¿Verdad, semanito? ¿Encontraste tú? Sí, yo encontré mi speedfire Encontré otra, otra, yo te lo iba a dar, sí, porque bueno Apuntaba que tal verá tuya Guapo ya Los patos son flaquitos, loco Tú por lo menos tienes chaleco, maricón Ya, mandé Hey, hey, hey games asked for a ¿De dónde no se trata? Si, tu tira En el patio ¿Qué fue? No sé, pero yo maté a uno ahí en el patio Espérate, llenate, loco, mucho Ahorita vamos a agarrar, ya quedan poco, loco No, no, yo tengo que bajar Yo tengo que bajar Yo quiero que ni dame esto, ¿sabes? Coño, dale, dale, dale Oh, yeah, 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 yeah Oh, fuck ¿De dónde, dónde? ¿De dónde diablo, bro? Tú sabes ni nada, creo que es del Water Tower Oh, de la casita, ese mamá, huevo ¿De cuál casita, loco? Ya, yo creo que allí lo mató Ya, le tapo que yo no voy a salir, loco A ver, yo me llamo Están cayendo, están cayendo Yo creo que yo salgo, yo salgo En el techo cayeron, loco Yeah, atén a tú, atén a tú Tú mataste el que me mató, ¿verdad, allí? Claro, que eso mamá, huevo, no me luché El mar, cuando me engaño Luché Luché ¿Qué es un minuto? Están empezando a caer Sí, ahí había gente, no tenía en cuenta ¿Qué es un minuto? ¿Dónde? ¿Dónde? Diablo, 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 diablo Diablo, loco Si, habla, habla Si, no cuenta el cielo que yo Oh, shit Merda, cielo, convienci Tranquilo Oh shit, mira, entró del otro lado Era un conejo también, bro Un conejo, loco Era un rabbit, bro Míralo ahí, te lo hice Mira, mira, mira Ahí está lo que hice Allá arriba había gente, loco Están tirando, del que atrás, están tirando, del que atrás Ahí, ahí, ahí Diablo, lo maricone aquello ¿Por qué no mataron a él? ¿Verdad, loco? Porque él estaba más de frente, de parla para ellos ¿Por qué no mataron a él? No hay suelte, no hay suelte Le quegué Estoy jugando de la verga, loco Si, yo Pero me voy a tratar de darle un par de veces más, así Nada más Se velo cargando Tengo que estar llamando ¿Hace la paula? No sé ¿Por qué? ¿Hablas de con tu mamá? Sí, no tengo muchos nomes Que iba a comer, peleamos No ¿Qué tal eso? Oh, yo te tomo la regala, pero es un grosero, no me dice nada Es un grosero, ella viene, no, pero la bien tiene, es un grosero ¿Qué te falta, Alco? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres ver? Estamos queriendo ¿Es la que no escuchaste? ¿Quién abrió esa cajita? Tranquilo Hay una tática, hay una tática ¿En dónde? Atrás ¿En dónde? Atrás, arriba o abajo Ya, ya me lo llevé, estaba arriba ¿Lo limpiaste o no? No, limpienlo No lo veo Está ahí, ahí enfrente ¿No lo ves? Ya, ya se murió ¿No viste su bulto ni nada? No ¿O viste su bulto de arriba, maricón? Pues ahí fue, yo lo maté No lo veo, ¿no? Oh, ahora lo veo No lo veo No lo veo ¿Estamos fuera? Ese era el random, loco, I'm trying to keep the random bro, Pancho Arriba Ety, arriba, en arruino Arriba, hay nada Uno está down Ah, te la mato, lo lleno a ti Ya, te la veo SITREP, circle collapse in the end, get to safety Eran dos, eran los dos de los barcos Estos panches Hay una balita nueva por ahí, o no? Con tres balas 45, pero creo que no yo tengo de los que estaban en el barco Tengo al barco, estoy medio corto, llo, toma, toma, toma Espera un minuto Yo le metí a uno, al primero, loco. Tanta fucking bala, loco. ¿Quién lo mató? Tú, vela allí. Sí, usualmente... Imagínate. ¿Por dónde? Ten en cuenta, allí tiene gente. En el frente. En el frente. Aquí yo tengo uno. ¡Eh, Panchito! Te muriste, Panchito. En el techo hay dos Panchitos. 15, 348. Sí. Aquí estoy yo, señores. Cuidado, Panchito. Cuidado, Panchito. Cuidado, Panchito. Ten cuidado, Roto. Ahí había otro, ahí había otro. Cuidado, Panchito. ¡Eh! ¡Y de Roto había, atrás de mí, atrás de mí! Te fue y te acuerdas de dónde vas sin Gatumay. ¡Marcame mi bulto! Me voy a burlar que me mate, loco. ¡Oh! No te mate, no. ¡Marcame mi bulto, por favor, loco! ¡Ah! Que allí han roto. Se dan en cuenta. ¿Queros ahí? ¡Woo! ¡Woo! En la escalera, en la escalera del patio. En la escalera del patio. ¿Cuándo va, maricón? Vale, estaba ya, loco. Sí, sí. Ah, pero mira allí dónde está. Allí está, en los banquitos de gama aquí de este lado. ¡Mierda! Que maricón no me ha agarrado mi bulto, maricón ese. Fue en el lado de abajo. Está ahí abajo. Baja allí, baja. A ver, tú puedes coger tu loot. ¿Qué marco es eso, Charo? ¿Tú? No, no fui yo. Hay uno contigo allí. Hay uno contigo. Mátalo, Charo. Eso es. Hay gente en... Aricolor o Motor Industries que están en 320. Aquí arriba, en el techo. Diablo, ¿me tomas? Está cerca, está cerca. Sí, está cerca. Diablo, loco. ¿Tiene este? ¿El pancho de nosotros? Sí. No, este no es de nosotros, ¿no? No, llegué a caer a tiempo. Diablo, loco. Cuenta. Una cola y en mi, loco. Yo tenía una... Una JKS. Cayen, 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 cayen. Ten en cuenta. Bueno, pero está aquí. A ver si se puede lootear algo, loco. Ya, a ver si se puede lootear también. Yo odio cuando no me sale la maldita pistola, loco. Uhhh, mierda. ¿Dónde? 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 Se fue, se fue. Diablo, no me pregunte cómo lo maté, Charo. No me pregunte. Circle Collapse imminent. Get the safety. Más juego, ¿y tú no me viste que yo estaba looteando, marico? Pues que no te vio, ¿no? Claro, no te involucres mucho ya, marico, un poco. Ahí, ahí. ¿Te dieron balas por ahí? Necesito balas 5-5-6. Estamos aquí donde el... Donde nos mataron la primera vez. Donde nos mataron, loco. Tiene gente, vamos para allá. Señores, necesito balas. Ese ya no baja, este ya no baja. No lo veo, no lo veo. Ok, ya lo vi. Mierda, nos queman. ¡Eh! Corre, corre. Diablo, me tumba el fuego, loco. Aquí, mira, ahí, ahí bajó con la escalera, loco. Diablo, es fucking fuego, loco. Pero de tu puta madre. Estoy todavía, estoy todavía. En las escaleras. No, 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 yo morí. Reivan al tipo, reivan. Help me. El tipo está en el cuartito. ¿Estoy allí? Diablo, lo matan al tipo. Están ahí adentro. Adentro de New Industries. Sí, maricón, empérate. Déjame entrar contigo, maricón. Míralo. Eso es lo que tú estabas buscando. Tu muerda. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En la esquina? Buena. No. Me arreglar el puto chaleco, loco. ¿Por qué no me...? Coño, ¿por qué no me dejan arreglar el chaleco? ¿What the fuck? ¿Está al derecho? Sí. Pero loco, ¿no me dejan arreglar el chaleco? Oh, porque el chaleco está nuevo. Está completo, pendejo. ¿En dónde hay aquí? ¿En dónde hay aquí? Pasá al otro lado. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Dónde está? Por abajo. Tú lo escuchaste. Tú lo escuchaste. Está abajo. Espérate allí, espérate. Está abajo. Está abajo. Vamos a quedar aquí arriba. A verla aquí. ¿Dónde estás? Está abajo. Está abajo. Está abajo. Está abajo. Vienen ahí. No, no. ¿Qué pasa lo que dio a mi? Tú tough . No hagas. Digues me quien fue el último owned. No. PASCA. Me tocanmaleí. Chicos. ¿No pasa lo que te objective ya Sandro? No. No la sé si es la última Voy a tirar una mas, loco Si, preparo una mas Voy a tirar la ultima, loco Y me voy Voy a esperar una mas Y ahora Voy a tirar una mas Voy a tirar una mas Y ahora Voy a tirar una mas Y ahora Voy a tirar una mas ¡Suscríbete! Salto con la Chova lawyers And항 Er 문제가 mosquinda Como que menos Starron ¡Besol! ¡Bene! ¡Babalá! ¡Babalá! ¡Besol! ¡Babalá! ¡Bien! Hay gente, hay gente Si, si, pero no tengo Nomás tengo una shotgun, loco ¿Está arriba o abajo? No sé No hay más Tú mataste, ok Ahí llegan más gente No, papi, ven Ahí lo tiré sin querer, coño Ya se fue Una granada que la tiré sin querer Tiene ya la que llegue, loco ¿Tienen las cordas ya? No Toma Toma la corda No, yo estoy usando Mira gente, gente Me voy a tener que ir a guerrer con el de ti Tengo dos gente aquí En el de 89 Y ahora tengo Se la llevan a ti ¿Dónde vas, maricón? Diablo, pero ¡Poño! ¡Poño! ¡Qué marido! ¡Esta mierda! ¡Está increíble, loco! Estoy bajándome con uno y otro maricón del otro lado Bueno Hizo lo mismo que yo lo hice al otro Ahí, ahí, ahí está una Ahí va a ir un par de gente, loco Tenlo en cuenta ¡Yap! ¡Poño! ¡Pero ahí, ahí! ¡Wow! ¡Poño! ¡Poño! Tu chipete de allí te ha encendido ¿Dónde allí? Mierda Yo lo vi Yo no lo vi Yo no lo vi ¡Diablo, el tipo! El tipo estaba de lado, loco ¡Mierda! Mierda, yo no lo vi Esa mierda, loco ¡Ah! ¡Pero ese es el tipo, ey! Él está campeando Ahí está heavy No está pure Sí Sí Aguantate un chismar y cuándo estás bajando Él es donde los zombies, loco La casa de los zombies Es un sensor ¡Qué fácil! Ya, vamos bajando Sí Sí ¿De dónde? Bueno, ya estamos aquí, loco ¡Ya! ¡No! ¿Qué interesa? ¡No! ¡No! ¡Chipete! Eso no chipete, ¿no, papá? No Mi dedo La dio durísimo, loco, sí Eso no chipete, no Sí, eso es mi dedo, loco Sí, vamos para allá. Voy para la casa. No, hay uno en la fensa. Ah, se me acabaron las balas. Tanto hito ahí. En la casa de los zombies, en la casa de los zombies. Tanto hito ahí. Ah, tienen un bar, ok. Sí, tienen un bar, ok. Claro, no estoy muriendo, maricón. Enganchalo. ¡Yo también! ¡Vamos a morir, maricón! Yo mate a uno también, loco. Ya, loco, yo no tengo oscuritas. Yo mate a otro aquí, que estaba aquí guerreando. ¡Dame oscuritas, loco! Claro, ellos van a salir. ¡Hey, hey! Llegó gente, llegó gente. Arriba del techo. Arriba de dónde? Ya no. No, no. Aqueroso. La pistolita, tú te vas. Mierda. Me atrapa la tormenta. Me atrapa la tormenta. ¿Quién es el verde? Sí, yo lo agarro. No. No. Quédate, muéngel. Quédate, quédate. Llegó. Diabolo, loco. Tú vas ahora allí, tranquilo. No… Mierda, mierda, del ocho, del ocho. Del ocho. Loco, yo no me tengo una pistolita y con eso lo estoy matando. Charo, déjame... Diablo. Déjame, déjame curita aquí. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Cuántate que está ahí, estoy bajando, estoy bajando. Deja yo matar al tipo y revivir al tipo, estoy reviviendo al tipo. ¿Y tú tienes curita? ¿Tú tienes curita allí? No tengo nada, loco, no tengo nada de curita. Diablo, ponen que soy curita. Espérate, espérate, espérate. Me voy a enfocar, me voy a enfocar. Ok, ahora sí. Creo que sí. Señores, póngame dos curitas porque yo no tengo... Que yo no tengo nada, loco, no tengo nada de curitas. Espérate, me lo bajo. ¡Oh, no, no! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Te he estado bajando por los de abajo, ¿no? Coño, es loco, es que no tengo un puto curita, bro. Mierda. Tal vez era mejor caer, morirme, loco. Te no encuentro allí. Diablo, que es mentira, es que ya no se van a... Diablo, ni cuando no se los pego. Ay, mañana, gente. Bueno, señora, habló mañana. Mañana allí. Sí. ¡Ah! 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 ¡Ah!